Hola, soy Luis. Hola, soy Darío. Y él es mi padre. Somos los autores de Story Labs, un libro de cuentos científicos que hemos creado para todos vosotros, los amantes de la ciencia. Story Labs lo forman cuatro cuentos de temática científica directamente relacionada con el comportamiento humano. En ellos pretendemos inculcar valores y positividad. En este primer proyecto trataremos asuntos relacionados con el control de emociones tóxicas, aceptar el diferente, valorar lo que tenemos y disfrutar del momento. En un mundo en el que es difícil valorar tanta información que recibimos y filtrarla de manera adecuada para saber cuál es falsa y cuál no, o qué información pretende manipularnos, la ciencia nos ofrece un espacio limpio. Pero para ello hemos de seguir ciertas normas. Son las normas para el conocimiento y el progreso. 1. Cuestionar la autoridad. Ninguna idea es cierta solo porque alguien lo diga, incluyéndome a mí. 2. Pensar por uno mismo. 3. Cuestionarse a uno mismo. 4. No creer algo solo porque queramos hacerlo, porque prefiramos que así sea, porque creer en algo no lo convierte en realidad. 5. Demostrar las ideas con pruebas obtenidas a través de la observación y la experimentación. Si una idea no pasa una prueba bien diseñada, hay que descartarla y seguir las pruebas allá donde nos lleven. Y en caso de no tener pruebas, reservarnos los juicios. 6. Recordar que uno puede estar equivocado o todos cometemos errores. La ciencia es una forma de intentar no engañarnos a nosotros mismos ni a los demás. Esperamos que disfrutéis con su lectura y volveremos a encontrarnos con nuevos cuentos en nuestro pequeño laboratorio de historias. ¡Históricas!